Música Reducen condena de Marlene y Marlon Martínez Estamos hablando de que Reducen la condena de Marlene y ratifican a Marlon Ambos involucrados en el asesinato de la jovencita Emily Peguero ¿En qué se basó la corte de apelación? Le diremos Música La violencia se encuentra presente en nuestros niños, adolescentes En las escuelas, en la sociedad, en sentido general ¿Por qué tanta violencia? Música Desconocidos intentaron quitarle la vida a un alcalde ¿Cuál sería el motivo? El partido Morado se enfrenta en lo interno Por decisión del Tribunal Constitucional Primarias Internas Enciende al PLD Hoy les decimos dónde y contra Quienes estarán debutando nuestras reinas del Caribe En la Liga de Naciones Música Así que no tienes por qué hablar de nada Es suficiente ¿Tú cómo sabes dónde está su hija? El señor Sami no se lo dijo a nadie por años ¿Por qué te lo dijo a ti? Él no quiere, señora Zomrut Es mejor que no insista ¿Qué es lo que dices? ¿Qué me dices a mí? ¿Quién eres tú? ¿Quién? Llámate a mi hermana Limpié nuestro honor Me gustaría que Alí también pague Música Los 30 años De Marlon Martínez Los magistrados argumentaron Que la condena No incurrió en complicidad Con su hijo Marlon Cuando le quitó la vida A la joven Que era su novia Al motivar la reducción De la sentencia De parte de la corte La magistrada Saturnina Rojas Y Ciano Explicó Que al no haber pruebas De la acusación Del Ministerio Público De que Marlon Fue cómplice de su hijo En el asesinato De la adolescente Lo que la ley manda Es a una variación De la pena Gracias a Dayhisa A lo que ella decía Que quería a Marlon Y quería a Marlon Gracias a ella misma Que la mamá de Jeremy Pues no le doliera Entiende usted Que se le debió De aumentar a 20 Y no bajaría Porque los jueces Y los fiscales No dijeron lo que yo dije aquí Para que una maldita Corruzó En este maldito país El Ministerio Público Se siente Totalmente Indignado Y en ese orden Cumpliremos Con nuestro rol Y continuaremos A la próxima etapa Del proceso Recuerden que esta pena Es una etapa Nosotros vamos a seguir A la próxima etapa Presentando Elevando Nuestro recurso De casación Pertinente Para que un tribunal De alzada Verifique Los hechos Que el Ministerio Público Ha aprobado Y que todo el mundo Conoce A los fines De que se le imponga La pena pertinente Que es La relativa A complicidad De los hechos Cometido por su hijo Y que sea condenado A la pena De 20 años Recordar que el Ministerio Público Pedía que el castigo De Marlin Fuera aumentado De 5 a 20 años De cárcel Pero con esta decisión Del tribunal Saldría de la cárcel Antes de que termine El año 2019 Más adelante Tendremos un informe Completo De mano De nuestro compañero Rafael Martínez Corresponsal De la zona norte Del país Y si Captado en cámara Fue el momento En el que golpearon A una madre De frente a su hija Un hecho Que nos deja A todos Con el corazón Frío Imagínese usted Esta situación Que usted esté Elaborando Que entre una persona Y que Quiera robarle Pero no solamente Que usted se siente En riesgo Que se siente Vulnerado Que se siente Hasta indignado De lo que está sucediendo Sino que justo allí Sentada al lado de ella Está su hija pequeña Acompañándole Usted preguntará ¿Dónde sucedió Todo esto? ¿Quiere detalles? Por supuesto que sí Pues esto sucedió En una estación De combustibles Al frente justo De esa estación Que es un destacamento De la policía nacional Presta atención usted ¿Cuántos se llevaron? Bueno 700 mil pesos En efectivo Y a esta dama Que están golpeando Es la administradora De esta bomba De gasolina Como decimos En buen dominicano El asalto se produjo En plena luz del día No cree usted Que fue de noche Y esa estación De combustible Es la Petronan En el distrito municipal De Juma Bejucal Queda ubicada En la provincia De Bonao Con el municipio De Bonao Cambiamos de tema Para hablar de estudiantes Del politécnico Manuel Tavares Justo Que está ubicado En aras nacionales Esto es en Santo Domingo Norte Ellos reciben docencia Condiciones muy precarias Por lo que ellos Están exigiendo La construcción De un nuevo plantel educativo Vea usted Cómo están ellos Tomando docencia La condición En que ustedes Están recibiendo docencia Bueno La condición Que estamos recibiendo Docencia Es muy crítica Ahora mismo En el centro Porque cuando llueve No podemos coger clases Porque todo el agua Cae adentro En vez de llover afuera Lleve más adentro Que afuera Entonces nosotros Queremos Que el Ministerio De Educación Ponga en mano En nuestro liceo Porque estamos Trabajando En una condición Muy fea Como usted comprenderá Estamos en condiciones Terribles Y estamos estudiando Contabilidad Y no tenemos Los recursos necesarios Necesitamos Un software contable Donde se anotan Algunas operaciones Y estamos Falta de eso Cómo puede ser Que en nuestra mano Este el futuro De la nación Y trabajando En estas condiciones Esto no puede ser posible Tienen que cambiar esto Tenemos aquí Dos tandas de liceo Espertina y matutina Que cuando salen Los de la una de la tarde De tercero De bachillerato Tienen que tomar Clases en los pasillos Abajo de la mata de mango Y si hay Y si llueve O hace Alguna circunstancia Tienen que retirarse Hacia sus hogares Porque no hay Espacio suficiente Ni cursos Para nosotros Poder estudiar Entonces Esta situación Es preocupante Ya que Si nosotros No tomamos Por las manos Las riendas ¿Quién lo va a hacer? ¿En manos de quién Se va a quedar Nuestro país? Estamos en la necesidad De que nos construyan Otro plantel educativo Porque la población estudiantil De aquí Ya sobrepasa La de este centro Le hago un llamado Al presidente Y al ministerio De educación Para ver Si nos construyen Un plantel Para poder Seguir dándoles Clase A nuestros hijos Como se le da Clase normal A todos los niños ¿No? Como merecen ser Educados No debajo De un árbol No en los pasillos Hay un terreno Disponible Aquí cerca Donde se ha prometido Construirla Hace años atrás Y aún No lo han hecho Ok ¿Estas cuatro aulas ¿Cuánto fue Que la construyeron? Se construyeron Provisionalmente Y ya tienen Más de cinco O seis años Funcionando Como tal Están hechas De playbus Y sin Sin ningún tipo De seguridad Pero no obstante A esa mira Como está esta Pero también Utilizamos el comedor Con tres o cuatro cursos En mi caso Yo soy maestra De matemática Y en muchas ocasiones Me corresponde Salir al patio A impartir docencia Ya ustedes Podrán observar Qué tipo de aprendizaje Pueden obtener Esos estudiantes ¿Y ese agua Que se está botando aquí Que se está moviendo? Es debido a la comunidad Que tienen un drenaje Y esa agua Sale Viene de la comunidad Y pasa por aquí Antes se iba por aquí Pero ahora Esto está como tapado ¿Ese agua es residual? Sí Nosotros trabajamos aquí En ocasiones Con cuatro sesiones O sea Cuatro aulas Cuatro aulas Que deberían de ser Cuatro aulas Nosotros trabajamos Con cuatro sesiones Entre ellas Está Una del área Enfermería En Otra de enfermería Está contabilidad Y en otras ocasiones Informáticas Trabajando Todo a la vez Con cuatro maestros Ya ustedes saben ¿Y cómo se hacen Con el ruido Porque aquí nada Los divide Entonces? Tenemos que buscar Estrategias Que no nos conducen A una aprendizaje Significativa Pero se trata De dar lo posible Para que ellos Adquieran algo Y como de cuántos estudiantes Estamos hablando Que en este espacio Pequeño Porque para hacer Cuatro aulas Entonces reciben docencia Aquí Cuando unificamos Los cuatro Más de cien Aproximadamente Más de cien Porque hay sesiones Que tienen hasta 38 estudiantes ¿De qué sectores Vienen estudiantes acá? Nosotros tenemos estudiantes Tanto de la comunidad De áreas nacionales Como de Juan Tomás Ferregud El proyecto Que es una comunidad Que está cerca De la hacienda estrella Todas las zonas Aledañas El Mamey De Villa Mella Villa Carmela De mal nombre Todas las zonas Aledañas Este es el único liceo El único plantel Educativo Del área secundaria Amigos de tema Usted ya En nuestras pasadas emisiones Vio el video De a un niño Que le Que otro compañerito O alguien externo Al colegio Le apuñaleó Imágenes Verdaderamente Desgarradoras Que perturban Por completo Pues tenemos A bien decirles A ustedes Que se encuentra Fuera de peligro Este chico Estamos hablando De este menor de edad Que fue herido De un arma blanca Por otro joven Eso fue en las inmediaciones De un centro educativo En Villa Mella El relacionista De la policía escolar Estamos hablando De Diego Pesqueira Afirmó Que en este caso Se encuentra Bajo investigación En este momento Y que está Adoptando medidas Para asistir Ambos jóvenes En este instante Aunque el hecho Ocurrió Fuera de la escuela Se sienten también De una manera u otra Responsables El reporte preliminar Está indicando Que ambos jóvenes Habrían sostenido Una riña En el barrio Donde residen Por lo que El ahora herido Se presentó A las inmediaciones De la escuela Para confrontar Al estudiante De 15 años De edad A un estudiante De 15 años De edad El padre Del menor Dijo Que la agresión Fue por celos No hay datos Mayores relacionados Sin embargo Esta es la situación Usted seguro Al igual que nosotros Tenía la preocupación Del estado En que se encontraba Este menor de edad Sobre todo Porque al hacer Esta lo apuñaló Esa es la palabra Exacta Supimos O entendimos Inmediatamente Al ver la cantidad De sangre Que estaba envuelta Por medio Que se había Perforado algún órgano Y sabíamos La delicadeza En que se podía Encontrar Este jovencito Sin embargo Saber que se encuentra Fuera de peligro Nos da un alivio Extraordinario Y daremos seguimiento A lo que está sucediendo En torno a este caso Sobre todo Para tomar medidas De lugar Para casos como este No se repitan Ahora Vamos a hablar Entonces del ministro De educación Antonio Pena Mirabal Que expresó Este martes Que existe una debilidad En la seguridad interna De las escuelas públicas Ante los últimos hechos De violencia Ocurridos En centros educativos Entre ellos El apuñalamiento De este estudiante Que bien mencionábamos Por uno de sus compañeros En una escuela De Villa Mella Así como un video Que circula En las redes sociales Donde un grupo De estudiantes Obligan A otra menor A practicarles Sexo oral No tenemos Un policía escolar Por escuela Porque ese es uno De los temas Hay alrededor De 8000 centros En todo el país No tenemos 8000 policía escolar Porque seríamos Un nuevo Una nueva Otra policía escolar Por otro lado Mirabal dijo Que ambos hechos Están siendo investigados Por las autoridades Pertinentes Es momento De hacer conexión Vía telefónica Con una profesional De la salud A que queremos Contactar En este momento Es una conexión En vivo Para poder Tener respuestas De parte de Coral Vargas Que es profesional De la salud Psicóloga Y en este momento Vamos a hacer Una conexión En vivo Para que ella Nos pueda responder Sobre todo Tomando en cuenta Casos como este Coral Muy buenas noches Saludos Coral Inicialmente Vimos este caso Perturbador Por demás Que lleva A los niños A los jóvenes A los adolescentes A tomar medidas A tomar acciones De esta categoría Que ponen en riesgo La vida De un compañero Al parecer Estamos presentando Algunas irregularidades Técnicas En este momento Estamos Sosteniendo Una conexión En vivo Con Coral Vargas Quien es especialista En la conducta Psicóloga A la cual queremos Cuestionar Sobre todo Para poder entender Que puede llevar A un jovencito De esta edad El padre De uno de ellos Asegura Que es por un tema De celos Pero de ahí A tener una diferencia A sacar un arma blanca A apuñalear En el tórax A un jovencito Exponiendo su vida Evidentemente Pues nos genera Muchas inquietudes Que más adelante Estaremos hablando Con Coral Vargas Para que nos oriente Un poco Sobre todo Para todos los padres Que nos están viendo En este momento Y que se sienten De una manera u otra Vulnerables Vamos entonces A pasar a otra Información A un grupo De ciudadanos Que protestaron Frente al hospital General El doctor Vinicio Calventi Solicitando La destitución De su director Lo que nosotros Estamos protestando Aquí es Que hace Alrededor de dos meses El centro nacional De salud Intervino En ese hospital Y aún No ha arrojado Los resultados Se dice Se dice Que en Siete Ocho meses El director Ha comprado Más de 150 millones De los cuales No existen Sustento De a quien Se le compró Entonces Lo que se dice Es que son Empresas Fantasma Suplidores Fantasma Y este pueblo Aquí Los recursos Que hay ahí Son de nosotros Un grupo Que trajo Del plan social Borraron el sistema Y pusieron Uno a su antojo Estamos demandando Del presidente De la república Que disponga Cuanto antes La destitución Inmediata Del doctor Orlando Vargas Para garantizar Que ese hospital Avance Porque ese hospital Desde el pueblo Ya está infuncional La emergencia No sirve Los medicamentos No aparecen Sale cada rato A hacer el operativo Médico a San Juan Y al distrito nacional Promoviendo candidatos políticos Aquí traímos Un paciente Que es el abuelo De la secretaria De nuestro movimiento Y lo despacharon De aquí Porque supuestamente Era anemia Que tiene Y a las dos horas Hubo que llevarlo Al hospital De Herrera Y cuando lo llevamos allá Fue un derrame Un derrame Celebral Que tenía Y no duró Cinco días vivo Lo enterramos ayer En el cemiterio De La Cuaba No hay una supervisión Del servicio Que se brinda A los médicos Además de eso Los propios equipos Del parqueo Se lo están robando Algunos empleados También También eso debe resaltarse Para que se sepa Que este hospital No es un lugar Para que no vengan A lucrarse nadie Es un hospital Que debe estar Al servicio De la comunidad Y de los enfermos Luego de que estos manifestantes Se retiraran Otro grupo Se aproximó A las instalaciones De este hospital Para manifestar Apoyo A la actual Administración Nosotros estamos aquí Porque lo que está Haciendo injustamente El doctor Canceló Al financiero Porque se robó Dinero Entonces El doctor Fría Está patrocinando Para que Le hagan Una huelga A todos Usted califica La manifestación De hoy En contra De esta administración Como algo pagado Pago por el doctor Fría Pago por el doctor Fría Finalmente Logramos conversar Con el director Del hospital General Doctor Vinicio Calventi Hablamos de Orlando Vargas Queremos que usted Nos dé su impresión Con respecto A estas manifestaciones Hablan de auditorías Que no han sido Reveladas Según ellos Por asuntos de interés Que la frenan Piden su destitución Hablan de un descalabro En la administración De este hospital Que usted puede Responder a todo eso Nosotros Desde que llegamos A este hospital Nos hemos manejado A través De los sistemas Gubernamentales De lo que es Compra Contrataciones Pago de facturas O sea El estado Hace ya Años Que ha cambiado Sin embargo Estos son intereses Que Si tú te pones a ver Nos gustaría Que yo presente En la prueba De lo que están Hablando Porque nosotros No podemos Dar ninguna declaración En base a algo Que nosotros Ellos Probablemente Están hablando De una situación Que probablemente No es real Hay que puntualizar A qué intereses Que quieren perjudicar El desenvolvimiento De este hospital Cambiamos de tema Para retomar El tópico Que abordábamos Hace un momento En el cual Sí Compartíamos con ustedes La información De un jovencito Que fue apuñaleado Por otro Frente O en las afueras De un centro educativo En Villamella Por el cuadro Que pudimos observar Tuvimos miedo De que él pudiese Perder la vida Ya que podía ser Perforado Uno de sus órganos En ese intento De agresión De parte O en esa agresión De un jovencito A otro Vamos a conectar Ahora con Coral Vargas Quien es especialista De la salud Especialista De la conducta Más bien Para que nos aborde Esta problemática Sobre todo Porque estamos viendo El caso De este jovencito De estos dos jovencitos Y también El de otra escuela En la cual Una joven Era obligada Por un grupo De estudiantes A practicarle Sexo oral Ellos obligaron A esta jovencita A practicarle Sexo oral Coral Muy buenas noches Buenas noches Coral Tu parecer Frente a estos hechos Sobre todo Tomando en cuenta Que Buenas noches Estamos viendo Que los estudiantes Dominicanos Jovencitos Portan armas blancas Correcto Es un acto Realmente bochornoso En el cual La sociedad Ya en general Tiene que tomar medidas El ministro De educación Tratándose de que Primero Estas armas No son para menores Luego tampoco Son para Tenemos un pequeño retraso En la comunicación Recordemos que estamos En vivo Por eso la pregunta Que le hago a Coral Toma un tiempo Que ella la reciba Y nos pueda responder Pero te comentaba Coral Que el ministro De educación Se refirió A este tema Y abordaba Que había debilidad En la seguridad interna De las escuelas públicas De nuestro país Sin embargo Aparte De esta inseguridad Tomando en cuenta Que ellos portaban Armas blancas ¿Qué puede pasar? ¿Por qué? ¿Qué lleva? Coral ¿Qué lleva? A que un adolescente Sienta la necesidad De tener un arma blanca Y que entienda Que puede hacer uso De ella Bueno bien Como sabemos Estamos viviendo En sociedades Donde no hay límites Estos límites Conllevan A que los jóvenes Entonces Se sientan Bajo un libertinaje Y ese sería El primer motivo El por cual Los jóvenes Luego Acuden ya A su centro educativo Al igual que A cualquier otro pilar Fundamental De su sociedad Portando estas armas ¿Dónde estamos fallando Como sociedad Entonces? Estamos fallando En unos límites Unos límites Unos principios Y más que nada En un seguimiento Un proceso sistemático Porque De que decirte O ponerte unas normas Hoy y mañana Te instauro otras ¿Quiénes serían Los responsables? Padres Centro educativo El estado dominicano ¿Sobre quién recae Esta responsabilidad? La responsabilidad Recae sobre todos Un niño adolescente Es como Una mesa Una silla De cuatro patas Si una de estas sillas Le falta una pata Bueno Entonces ahí Algo va mal Lo mismo Es responsabilidad De la casa Es responsabilidad De la escuela Es responsabilidad De la sociedad Y sobre todo Del gobierno También Coral Quisiéramos Que tú pudieras Orientarnos ¿Cómo podemos Identificar A niños Niñas Adolescentes Que tienen Rascios de violencia Que pudieran ser Portadores O detonantes En situaciones Como estas De llegar Y tener Un arma blanca Y decir No Tengo un problema De celos Con un compañerito Y simplemente Lo apuñalo En el tórax Bien Uno de los rasgos Principales Siempre que se muestran En estos Jóvenes Adolescentes Es la agresividad Tienen agresividad Tanto física Verbal Emocional Y esta agresividad Pues se muestra En el día A día Este que quizás Un día Sea agresivo No podemos Achacar Que al otro día Venga a la escuela Con un arma blanca Pero este Que ya lleva Esa agresividad Constante Es el que Luego encuentra Una víctima Dígase Alguien más débil Y ejerce Esta autoridad En nuestros planteles Educativos Deberíamos de tener Psicólogos Especialistas En la conducta Que puedan identificar A estas personas A estos niños Niñas Adolescentes Agresivos Claro que si Una de las ramas Que más promueve La educación superior En nuestro país En formación En la ciencia De la psicología Es la educativa Entonces el psicólogo Educativo Es aquel Que se debe De encontrar En los planteles Escolares Para abordar Todos estos temas Usted se refiere A un psicólogo Educativo Ahora bien Tenemos en nuestras Escuelas En nuestros colegios El personal capacitado Para poder identificar Este tipo De situaciones De problemáticas Bueno Usted sabe que Dentro de lo que es Teoría y práctica Siempre hay una brecha Esto es una brecha Ya tanto nacional Como internacional Pero claro que si Toda escuela Centro educativo De índole Público y privado Debe y tiene Que tener Un psicólogo En su plantel Darte las gracias El psicólogo Ya dentro De su formación Debe de trabajar Conocer Estos temas Que son temas Que son muy polémicos Hoy en día Por la propia naturaleza De las sociedades Que estamos viviendo Darte las gracias Coral Vargas Está diciendo Nuestra profesional De la conducta Que debemos de tener Así como tenemos Centros educativos Igual cantidad De profesionales De la conducta Que puedan identificar Niñas, niños, adolescentes Que sean agresivos Que puedan ser propensos A cometer Hechos de esta categoría Como el joven Que bien citábamos Que apuñaleó A otro En las afueras De un centro educativo En Villa Meya Muchísimas gracias Coral Vargas Senadores danilistas Y leonelistas Se enfrentan Por decisión Del tribunal constitucional Quien prohibió A las cúpulas De los partidos Determinar La modalidad De primarias internas Leonardo Mercedes Está con nosotros Porque bueno Bueno Buenas noches Mariana Realmente Se siguen agretando Las relaciones Entre los miembros De los propios Simpatizantes Del partido De la liberación Dominicana El escenario Fue la sesión Del senado Donde ya Como nos tiene Acostumbrado La senadora Eda Jabón Sonia Mateo Explotó allí Y culpó A seguidores De Leonel Fernández De haber influenciado Entre los jueces Del tribunal Constitucional Para que tomara Esa decisión Y se dice Que una reacción Hay otra reacción También verdad Chocaron Por eso hablamos De los senadores Que siguen a Danilo Y que siguen a Leonel Veamos Todo lo que ha pasado En su gran mayoría Ha sido maniobra De un grupito ¿Qué tienen que ver La primaria abierta? A mí no me importa Que sean cerrados Que sean abiertas Pero oye Si son abiertas ¿Qué importa Que sean abiertas La primaria abierta? ¿A qué le tienen miedo? El que trabaja Como un pueblo No tiene que tenerle miedo A la primaria abierta Que eso se ha dicho ya Miles de veces Señores Ya no hay que hablar De eso De primaria abierta Miedo ¿Y quién dijo miedo? Lo que pasa es Que durante un tiempo Nosotros planteamos Que eran inconstitucional Que el método Que se estaba utilizando Era inconstitucional Y de eso Fue que se habló Lo que pasa es Que nosotros dijimos Que sujetar A que se obligara A los partidos políticos A un tema A una forma determinada Era inconstitucional Eso fue lo que se habló Pero la verdad Es que si Si alguien de nosotros Habla Hay que aclararle A la población ¿Cuál es la realidad? Nosotros estamos claros ¿Qué ha sido Lo que ha pasado Con esto? Y desde el tribunal Constitucional Estamos clarísimos También con eso Todo el país Está claro con eso Eso no funcionó solo Eso tuvo un empuje Y todo el mundo Lo sabemos Y que me perdonen Los jueces A quienes nosotros Respetamos tanto Pero eso fue empujado Nosotros dijimos Que decir Que un órgano Del partido Sea el que determine El mecanismo Era inconstitucional Y de eso fue Que se habló Y eso fue lo que Determinó el tribunal Constitucional Miedo Oye el que ha trabajado Con el pueblo Tiene miedo Lo que pasa Que probablemente Los que tienen miedo Son los que han querido Cambiar El método Que durante mucho tiempo Fue el que le dio La garantía Al PLD De que nadie Se metiera En su proceso Interno Hoy el pueblo Está al grito Pidiendo Al presidente Danilo Medina Si el campo Hoy está Con Danilo Si los pobres Que son más Están con Danilo Si los empresarios También están Con Danilo Si los productores Están con Danilo Si el país Está con Danilo Por el buen trabajo Que ha hecho Señores Eso hay que Reconocerlo Entonces De no ser así Nos tendrán Que ganar Con la base Del partido Con la primaria Abierta Muchas gracias Presidente Hoy por hoy El PLD Encabeza Todas las encuestas De todas las casas Encuestadoras Que se hacen El PLD Encabeza Las encuestas El único riesgo Que tiene el PLD De salir del gobierno Es una posible división Y lo único Que atenta Contra la unidad De este partido Es la reforma A la constitución Dirigentes Del partido De la liberación Dominicana De Santo Domingo Norte Anunciaron Que estarán En las calles Defendiendo El gobierno De Danilo Medina Y por esto Seguirán Este fin de semana Con un acto Que va a Conmemorar La obra De gobierno El proyecto Debe estar listo Es un asunto De tiempo De presentarlo Y lo que me extraña Es ver gente Hablando de violación A la constitución Porque la constitución Misma Especifica Cómo se modifica O sea Y especifica Cómo se modifica Lo que implica Que una violación A la constitución Sería Si en el caso El presidente Danilo Medina Se presentara Estando Toda la constitución Y pidiéndose Pero después De modificar A que no se está Violando nada Y la coyuntura Actual Social Políticamente Nos dice Que quien garantiza La modernidad La modernidad Garantiza La humildad Quien sigue garantizando La educación En este país Esos grandes cambios Que está haciendo Socialmente En todos los términos Y económicamente Es El compañero Danilo Medina Los seguidores El presidente De la república Anunciaron Que el próximo domingo Se realizará El acto En el multiuso De sabana perdida En apoyo A la obra De gobierno Y esta noche A fondo Con Julio Martínez Pozo Abordamos Estas protestas Que al parecer Se escapan De las manos Y quienes terminan Pagando No son necesariamente Las personas Que entienden O que están En contra Sino Cualquier persona Que pudiera Incluso estar En una autovía Trasladándose De un lugar A otro Que van a trabajar Incluso Sin embargo Pueden ser Los grandes afectados Si no se tiene Conciencia De que podemos Protestar Pero tenemos que Hacerlo pacíficamente Para que No paguen Las personas Equivocadas O las personas Erróneas Vamos a recibir A don Julio Martínez Pozo Que nos trata Este tema A fondo Don Julio Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bueno y lamentablemente Esa conciencia No se produce Sin un régimen Sancionador Que sea eficaz Por ejemplo Cuando Vimos El pasado Sábado Y el domingo Las imágenes De como quedó El vehículo De la decoradora Sandra L Pensamos inmediatamente En un tipo De delincuencia Que se produce En la república Dominicana En las carreteras Que le lanzan Piedras A los vehículos O otros objetos Para que las personas Se accidenten Y atracarlas No era este tipo De cosa Lo que ocurrió Con ella Pero tan criminal Como eso Porque de lo que se trataba Era de que En el ingenio Colón En San Pedro De Macorís Los moradores Del ingenio Colón Estaban descontentos Por problemas Que tienen Con el suministro Energético Ustedes quieren hacerse Sentir a como del lugar Decidieron hacer Una huelga Colocando Escombro En la carretera Y quedó Un trillito abierto Y el que pasaba Por ese trillito Le lanzaban piedras A su vehículo Como le ocurrió A ella Ese hecho Es un hecho Criminal Incluso Nuestra ley De Nuestra ley De tránsito Es nuestra Ley de De movilidad Tránsito terrestre Transporte Y seguridad Vial En uno de sus Principios Compromete Al Estado Con La seguridad Para el desplazamiento De las personas En En las carreteras Y Esa seguridad Pasa por el hecho De que Este tipo De cosas No queden Simplemente Como secuelas De una protesta Detrás de todo esto Tiene que Tiene que estar Las consecuencias De esos hechos Criminales Porque de lo contrario La gente Lo seguirá haciendo Con el Orgullo Del que Está exigiendo Un derecho Y está cumpliendo Con un deber Al Sembrar el caos Al crear situaciones Como esta Que Pueden ser Muy catastróficas Lo que le pudo Haber pasado a Sandra Le pudo haber Pasado a Sandra Estamos hablando Que En esta Esta carretera Del este Nosotros Tenemos las conexiones De tres grandes Aeropuertos Que están A menos de una A una hora Por lo menos Uno Uno de otro Y un gran Un gran flujo Un gran flujo Turístico Y no es verdad Que debemos Estar expuesto A saber Si hay huelga O no hay huelga O a que día Se puede transportar O no se puede transportar Entonces Hay que hacer Conciencia de eso Pero también Tenemos que Tanto el ministerio Público Como las autoridades Correspondientes Hacer sus Investigaciones Y Bajo Cualquier Circunstancia No dejar que Estos casos Así Se queden impunes Don Julio ¿Cómo si puede El pueblo dominicano Protestar? Porque tenemos Derecho a protestar A mostrar inconformidad Pero ¿Cuál es la forma En la cual debemos Y podemos hacerla? Hay otras formas Que han dado Muchísimos éxitos En la República Dominicana El 4% Por ejemplo Es producto De Una protesta Prolongada Pero pacífica Esta Esta señora Que fue objeto De ese De ese atentado Es una activista Social Por ejemplo Que se vinculó A la lucha Contra la instalación De una cementera En los Haití Y esa fue una lucha Totalmente Totalmente pacífica Que 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 da sus resultados Es decir Nadie tiene derecho A hacer protestas Cometiendo Hechos criminales Ni mucho menos Poniendo en peligro La vida de Sandra En este caso Pero pudo ser La de Don Julio La de cualquiera La de cualquier persona La de cualquier persona Así que bueno Darles las gracias Don Julio Por este tema Abordado a fondo En esta noche Gracias Y como somos El noticiero De los dominicanos Continuamos Presentando Las denuncias Y hechos noticiosos Que usted Nos envía A nuestro Whatsapp En esta ocasión Vemos Estas Imágenes Que vemos ahí En el sector Villaflores De Pantoja Exigen Al ministro De educación La pronta Culminación Del liceo Del liceo Pantoja Viejo Ya que según Los comunitarios Tienen cinco años Con la obra Inconclusa Y los estudiantes Están recibiendo Docencia En precarias condiciones Esperemos Esperemos que puedan Terminar esta obra Ya que para los estudiantes Es de suma importancia Recibir La docencia En condiciones De mejor calidad Las siguientes imágenes Nos llegan Desde la barquita Vieja En Villamella Allí denuncian Que las autoridades Iniciaron Los trabajos De reparación De la calle Jeremías Desde hace Varias semanas Y fueron Abandonados Los trabajos Ellos aseguran Los residentes De ese sector Que de no atender Su llamado Buscarán otra Forma de reclamo Ya que esta Presenta un peligro Para las personas Que transitan En el lugar Por supuesto Continuar Invitándolos A que nos envíen Los hechos noticiosos A nuestro WhatsApp 829-420-1245 Y precisamente Por esa vía Nos contactó Una fiel seguidora Gertrudis Quiñones Nos invitó A celebrar Junto a ella Y toda su familia El festejo De una persona Muy amada Para ella Los 103 De Doña Lila Y por supuesto Nos dimos cita Y llegamos aquí Al sector Alma Rosa Primera Para celebrar El cumpleaño De Doña Anadilia Quien cumple 103 años Y su familia La familia Quiñones Lo celebra Junto A sus vecinos Acompáñenos A gozarnos Esta festividad Y vamos a conversar Con la persona Que es su hija De crianza Que ha estado Con ella Todo el tiempo Para que nos hable Cómo se siente La familia Quiñones Con este festejo Ya 103 años De esta señora Que vemos aquí La podemos enfocar Cómo está Pero muy hermosa Que está ella Yo la tengo Y la estoy cuidando En el nombre De Jesús Pidiéndole a Dios Que me dé fortaleza Todos los días Para poder Porque no son 103 Yo espero Que sean 110 Mínimo En el nombre De Jesús Amén Amén Y Dino ¿Cuál es su trayectoria? ¿Qué ella se dedicaba? Al comercio Ella era comerciante Vemos esta foto aquí De cuando ella estaba Más joven Pero mucho más joven Miren qué buena moza Doña Nadilia ¿Acostumbran ustedes A celebrarle Los años A Doña Nadilia? Años tras años Venimos arrastrando Esa tradición Y en el nombre de Jesús Se lo vamos a estar Celebrando siempre Porque esto es una bendición Que Dios nos ha dado Es una muñeca De carne y hueso Para mí ¿Qué resaltan? ¿Qué podrían resaltar Ustedes De Doña Nadilia? Que ha sido Una mujer muy luchadora Ha sido un ejemplo Una de sus frases No voy a morir ahora Porque soy la unión De la familia Ah bueno Amén Vamos a ver Si a Nadilia Si nos puede escuchar A Nadilia Celebrando Celebrando Los 103 años De usted ¿Qué le pide usted Adiós? Adiós Y aunque no puede Pronunciar bien Las palabras Ella sí se goza Su cumpleaños Y junto a los demás Vamos también A celebrar Estos 103 años De Doña Nadilia Y vamos a seguir Conversando Con personas Que han venido aquí A apoyar Y a disfrutar Este festejo Para esta familia Para mí es de gran Regocijo Celebrar la vida Porque no es cualquiera Que llega a 103 años Dios le ha dado Este privilegio A ella Y por eso Estamos celebrándolo Le doy muchas gracias A Dios Por habernos La dejado Tanto tiempo Con nosotros Y espero Que Dios Le dé un poco Más de salud Para que vivamos Con ella Y podemos Compartir Con ella Lo que ella Nos dio A nosotros De cuando Éramos muchachos Amén Y para nosotros Seguir festejando También Y vamos a ver ¿Desde cuándo Conoce usted A Doña Lila? Hace muchos años Que yo conozco La familia Y a ella También hace varios años Que la conozco Y siempre Que cumpleaños Estoy yo Aquí al lado De ella Y en las caobas De Santiago Rodríguez Bien Y siempre Diario Yo hablo con ella El Trude Me pone a hablar Con ella Siempre ¿Qué puede resaltar Usted de ella? Maravillosa Una señora Muy Muy familiar Hay tantas historias Y tanta anécdota De ella Que es Imposible El número Si usted se fija Cuando hablaba con ella Ella habló De negocio Toda su vida Ha tenido una visión Que muchos profesionales Hoy día No la tienen Cuando ella habla De negocio Y cuando hablaba Del desarrollo Que tiene la caoba Que gracias a ella Se ha desarrollado De una forma tal Donde el futuro que hay La tranquilidad Y la paz Es gracias A la patrona Que viene siendo ella Que caminaba todos los días En el pueblo Dando consejos Ayudando a desarrollar Ese pueblo Tan bello Y es una persona Que si se debió De haber escrito Todas sus anécdotas Todas sus historias Donde ella tiene Un sentir del humor Donde hablaba Como si ella fuera Una reina Su ética De hablar Su ética profesional De ella Su forma humana De tratar Y haber cargado Con tanto sobrino Y haberlo criado Todo como si fueran hijos De ella Y haberle dado Tanto amor Que es imposible Enumerar todas las cosas Que ella ha venido haciendo Por toda la familia Hoy día Ella es La que mantiene La unión De la familia Toda la vida Es quien ha tenido Esa gran unión Entre toda la familia Y le doy gracias A papá Dios A ese padre celestial Que no le ha dejado Tanto tiempo Nosotros no pensábamos Que iba a llegar Hasta esta edad Y le doy gracias A ese gran poder De Dios Que no le ha dejado Porque ella ha sido Tía Madre Y de todo Para nosotros Ella se mantiene Normal Comiendo bien Y todo En buenas condiciones Ok Bueno Vamos a tener Mucho tiempo Más Ah bueno Amén Y que Dios lo escuche Y a nivel de merengue Vamos nosotros aquí A festejar Los 103 De Doña Lila A nivel de merengue Festejando Los 103 años De la tía Lila Nos vamos a tener Norte del país Nuestro compañero Rafael Martínez Nos ofrece Resumen de Noticias del Cibao. Buenas noches, Rafael. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A continuación presentamos un recorrido informativo por las principales provincias de la zona norte del país. En el siguiente resumen. Los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, redujeron a dos años de prisión a Marli Martínez, contra quien el Ministerio Público pedía un aumento de condena de 5 a 20 años. Los magistrados argumentaron que la condenada no incurrió en complicidad con su hijo Marlo Martínez cuando mató a la joven Emily Peguero, que era su novia. Mientras que el Tribunal de la Corte de Apelación ratificó la condena de 30 años de prisión contra Marlo Martínez y al pago de una indemnización civil de 10 millones de pesos. Una mujer perdió la vida y otras dos personas resultaron gravemente heridas en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la autopista Duarte Tramo La Vega, al chocar el minibús que lo transportaban por la parte trasera de un camión. La víctima fue identificada con el nombre de Adalgisa Pérez Rosario, quien en vida residía en Palo Alto, Santiago. La víctima fue, venía muy rápido, se metió de un pronto ahí abajo del camión. El camión estaba bien parado ahí todo. ¿Estaba estacionado el camión? Sí, estaba parado el camión ahí. El camión venía el paso, el chofer, el otro dice que venía rápido. No me quiero creer ninguna opción, porque fue la vena de guía que se le salió, dijo. El venía el pasito, dijo, que no hay que llevar lo que le digo. Con el camión. Fue la cosa del guía que se le salió, el venía el pacífico. Y yo que le rompió la valla de guía y no pudo ir en la guía, le metió abajo del camión. Cuando una valla de guía se rompe, el vehículo no lo sostiene nadie. Ese fue el problema de ellos. ¿Y se sabe de dónde son ellos? No, la muestra uno le tapa la cara, porque no sabe dónde es, pero el chofer de la Vega. Los heridos fueron ingresados al Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch de la Vega. Así está el norte de la República Dominicana en materia informativa. Ahora paso con ustedes al estudio central en la ciudad de Santo Domingo. Buenas noches. Gracias, Rafael. Tengo que modernizarme. Siento que estoy un poco atrás con las canciones. Pero de esta manera nos despedimos en AN7 Misión Estelar. No sin antes felicitar a Susy Caravaggio, que está de cumpleaños hoy. No está con nosotros hoy porque, ¿verdad? Está ahí aprovechando su cumpleaños en su máxima expresión. Pero todo el equipo de Antena Noticias 7 le extiende un abrazo cariñoso a Susy Caravaggio, un excelente profesional, persona, ser humano por demás. Así que un abrazo cálido. Disfruta mucho, Susy. Nos vemos mañana. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches.